¡Suscríbete al canal! 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 Un alma sin dueño, a mí no me importa, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que lograr de puerto a puerto, yo sé que la vida es solta, y sé que también me veo. Oh, 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 oh. Y soy como las gaviotas, que lo vivieron en marcha, cuando yo quiero. Ah, oh, 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 oh. Yo voy a decir nada. Yo voy, allá con profesores, pero a mí me toca国. ¡Unaka luna, yo rose, ese. ¡Unaka, luna, yo這個是 modernesa, el de Joe to� Gray. El día en que yo me voy, no voy a llevarme nada No hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos que dan Y ha vuelto la polla y ha vuelto el pez No hay que darle gusto a mi vida, mi compa, escándalo Tomas un pollo de piedra, mi compa Tomas un pollo de piedra, mi compa, no Tomas un pollo de piedra, mi compa, no